Atendiendo un reporte de vecinos de la colonia Valle Poniente de Ramos Arispe en la que se hace saber de la existencia de una gran cantidad de baches, algunos de los cuales tienen dimensiones muy grandes, acudimos a constatar la veracidad de la queja y ciertamente somos testigos de que existen muchos baches, y en uno de ellos, el más grande, hasta un perro muerto había. Sin embargo, los vecinos del lugar se negaron a dar un testimonio alegando que no querían meterse en problemas. Las imágenes captadas por nuestro compañero Carlos Hinojosa son por demás elocuentes y se puede constatar que dentro del gran bache en donde se ha hecho un charco de agua, está un perro muerto que ya empieza a despedir fétidos olores, sin embargo, no hay quien haga algo para hablar a autoridades municipales y de salud para que acudan a recoger al animal. También constatamos como los baches que se registran a lo largo de la calle Valle Poniente de la colonia del mismo nombre, se debe a que los escurrimientos de agua son los que han causado el nacimiento de los baches, pues por la topografía del lugar, el agua se acuna y empieza a destruir el pavimento poco a poco. Con imágenes de Carlos Hinojosa, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.